¿Qué es lo que hicimos en la distancia? Y hacerles ver el proyecto que se avecina para el Club Querétaro, la exigencia que tiene la institución de cara al próximo campeonato y siempre será importante percibir lo que la gente piensa, el interés que pudiera llegar a tener cada una de las posibilidades que fuimos a abordar y que nos abre un panorama más claro de lo que queremos conformar y armar. Así que la visita es provechosa en ese sentido. Tenemos obviamente cosas adelantadas, cosas ya platicadas, planteadas, las propuestas ya definidas. Y estamos en el Inter de que se puedan ir cristalizando. Por obvias razones siempre uno trata de emitir nombres. Aunque sabemos que siempre, si no es del lado de uno, después es del lado de un dirigente o del dirigente de la contraparte o del representante, el jugador. Pero todo se va filtrando porque opera así el medio, el mercado. Siempre sabemos que tienes interés en un jugador. Y luego ese promotor del jugador manifiesta un interés de un club porque sabe que eso le abre las puertas en otro sitio y se genera un interés mayor. Pero bueno, dejamos las cosas bien establecidas de forma muy precisa, muy contundente, para saber que el jugador que venga a conformar el cuadro, el equipo, sepa lo que se va a enfrentar, sepa lo que va a vivenciar y la exigencia que va a haber por parte de todo el entorno del club. Finalmente visitamos Colombia y Perú y también hemos estado contemplando otras nacionalidades sin que necesariamente hayamos visitado esos países. Pero básicamente estos. Así que ahí centramos nuestra atención porque ya anteriormente habíamos hecho un análisis, ya veníamos de muchas semanas atrás trabajando en ello. Y bueno, fuimos a culminar ya de manera más directa. No te quiero dar un número preciso porque si no prácticamente vamos a entrar en otro escenario y hay que ser muy cuidadosos en ello. Así que vamos a incorporar las que el equipo requiere, lo que necesitamos, pero tenemos que especular en ello. No podemos decirte exactamente el número porque esto nos haría entrar en otra dinámica que tenemos que cuidar mucho en esto. Mira, viene la parte también que consideramos que es clave, fundamental, que es el mercado nacional. Creo que el equipo necesita acercar jugadores mexicanos y estamos también avanzando en esas negociaciones con algunos jugadores. No es una tarea sencilla. Créeme que ya traemos muchas semanas atrás tratando de conseguir a tal o cual jugador y no te lo suelta. Es un periodo muy complicado. Los equipos no se quieren desproteger y los que ponen jugadores transferibles hay algunos que hacen acuerdos para usarlos de moneda de cambio con otros clubes importantes. Y esto no ha ocurrido fácilmente con nosotros. Así que estamos ahí en esa búsqueda exhaustiva de traer jugadores que uno conozca, que uno sepa que vienen comprometidos a pelear por lo que todos sabemos. Y créeme que finalmente vamos a terminar bien armados. Simplemente es cuestión de tener paciencia porque el mercado así opera y hay que manejarse en función de los tiempos que el mismo mercado te va marcando. Porque no somos un equipo que, como otros clubes, que a punta de billetazos, como dicen, consiguen los jugadores. Entonces aquí la realidad es que estamos haciendo las cosas con mucha mayor conciencia del momento económico del club y que tenemos que dar los pasos de forma inteligente. No necesariamente, digamos que es una medida que se tomó pensando en que en el trayecto uno puede contemplar un jugador como para que se quede en el club. Pero si hay otro club que te lo pide y yo puedo cubrir un espacio o un agujero de los que podamos tener, pues lo vamos a intentar hacer. Entonces no se pusieron jugadores transferibles como los nueve que indicamos. Hablamos de nueve jugadores transferibles y el resto eran jugadores negociables. Que esto, la calidad o el término es distinto y te indica otra cosa, que se pueden llegar a quedar en el club. Pero que si en un momento dado es conveniente para los intereses del club y del jugador moverlos a otro sitio, estaremos en condiciones de hacerlo. Y sobre todo lo más importante que se lo hacemos saber al plantel para que no haya confusión en ello. Y que todo el jugador sepa plenamente de que estamos en una situación vulnerable, que ya lo hemos comentado, para que al rato no haya misterio. Y que el jugador, si es cambiado de club o si es desligado del club, no haya sido avisado con toda la anticipación que corresponde. Porque creo que al jugador siempre vale la pena hacerle saber las cosas con el tiempo que se requiere para que también el jugador contemple sus propias posibilidades que creo que corresponde hacer. Ahora sí que conforme vayan confirmándose cada uno de ellos, lo iremos anunciando. No tenemos una fecha en particular. Ahora sí que si me dices que te señale una, pues va a ser en el momento en el que la federación cierre los registros. Y hasta ese momento el equipo tendrá posibilidad de seguir haciendo movimientos. Porque estamos en esas condiciones, no somos un club como otros que simplemente, como el caso de Tigres o de Monterrey, que dice voy por un jugador o voy por dos y la tienes más clara. Acá es una situación completamente diferente y tenemos que manejarnos conforme a nuestras propias situaciones.